vale en teoría ya deberíamos ir empezando creo que más o menos sí por ahí a ver si se carga vale ya se va cargando y esto ya estamos ahora que te pendo a ver esto vengo por aquí ventana emergente esto lo cierro y esto lo quito por aquí vale maravilloso le vamos a abrir vamos a buscar donde está nuestro game ya pokémon let's go Eevee de audio no sé que tal estará pero vale vale dependo pulsa el botón de la mano pues yo quiero este confirmar confirmar vamos a poner el audio en el otro sitio a ver que se vaya cargando todo y todo no lo he dicho y perdón de antes que no ¡Eh, pifí, pifí, pifí! y por aquí ajá ¿caός de eso? ¿cordó, pifí, 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 pifí Pam 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 Bueno, estupendo. Empezar a jugar. Vamos allá. Vamos a darle caña. El profesor Wack. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida. Me llamo Wack. Todo el mundo me conoce por el profesor Wack. Más estupendo. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Otros prefieren entrenar libremente. Yo estudio a los Pokémon como profesión, claramente. Bueno, da cuéntame algo de ti. ¿Cómo eres? Puedo elegir. ¿Cómo soy? Soy una chica negra independiente. Me voy a llamar, ¿cómo lo llamo? Ah... Así que te llamas mi madre, eh. Sí. Marilloso. Un pajarito me ha dicho que es tu vecino y un buen amigo. Pero os rivelecéis un poco. ¿Cómo se llama? A ver... Soy retarder. Marilloso. ¿Soy retarder? Sí. Es verdad. Soy retarder. Qué cabeza la mía. Ja, 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 ja. Sí. Es cierto, es cierto. Baby. 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 Prepárate, mi madre. Prepárate. Estás a punto de emprender un viaje inolvidable. El mundo de Pokémon es un lugar mágico. Adelante. Bien. Maravilloso. Guau. Pa, 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 pa. Vamos. Pa, 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 pa. Maravilloso. Maravilloso. Hola, ¿qué pasó? Madre mía, mirad mi Nintendo Switch Es una Nintendo Switch Está conectada al televisor Bien O lo típico de correo Recibió un correo de ser retarder Oye, mi madre Oye, mi madre Echa un vistazo a esto Pulsar A para hablar por la gente Inclina al máximo Tengo una palanca para correr Pulsar X para acceder al menú principal Y guardar Ojalá sea de ayuda porque dentro de poco Nos vamos a embarcar en una aventura Como autora es retarder O qué Bien Un muñeco de peluche de V Me he usado Soy retarder Voy a subir mi madre Espero que nos sigas en pijama Exacto, mi madre Buenas Vaya cara tienes Te acuerdas de levantar, ¿verdad? Te acabas de levantar Sí Es para vivir a mujer Que ha llegado el día Menos que nada Es nuestro primer Pokémon Estás nervioso Y tú No Miraste el correo de ayer, ¿no? Sí A ver puto Chao Y vamos bastante adelantados Pero se nos borró la partida Y tal Y ya no puedo ser Mamá Oye tú No tenías que ir a la otra De profesor Si no recuerdo mal Soy retarder Dijo que bien Entregaros un Pokémon, ¿no? Soy retarder Bien ¿Por qué se mueven tan rápido la gente? O sea, aún se mueven muy raro Muchas gracias Pequeña Me voy a pedir mucho por vosotros Sí Anda, hola mi madre Hola mi madre ¿Qué pasa, hombre? Casi se me olvida Hoy tenía que daros Vuestro primer Pokémon Y soy retarder Pues nada Dirijámonos al laboratorio Ahí va, ahí va ¡Epa! Evo Es un nube salvaje Anda, ¿qué hace ese Eevee por aquí? ¡Wow! Tan sencillo como lanzarle una Pokéball ¡Apuntad! ¡Pum! La que se me cae el mando ¡Wow! Excelente Increíble Ya está ahí Atrapado Más altupendo Es pepepepepepepepepepepepepec No está nada mal Para ser tu primera vez La recogera La Pokémon me pone en modo de levy que has capturado Como corre, como corre Este Pokémon es puro nervio Espero no te vayas, no te vayas puto Vaya que se va a dar, pues en la tercera he tenido que ha capturado nada Mi madre Mi madre lo ha capturado Si es de tarde ¿Lo has capturado tú solita mi madre? Si Tendría que haber puesto mi mamá Mi mamá Guau, que pes... que pasada, maravilloso Jajaja, se pica rebosan la energía Mi madre coge la Pokémon, que no muerde Vamos Soy retardado, creo que alguien no está de acuerdo con tu elección Jajajaja Uy Dice, huele a caca ¿Dónde te has metido el dedo? Te lo has metido en el culo, ¿verdad? Sí, mira Déjame que te lo limpie Voy, voy Vete por ahí Me voy de marcha Voy Y es ahora tu compañero Pokémon Para pitupendo Este ejemplar Este ejemplar es bien curioso Sale de su Pokémon y entra según se le antoje Pero son muy rebeldes Yo diría que le gusta Si le paso un mote a mi madre Es por una moderna Y el puto amo Puto Yo soy retardo del puente para mí Pikachu Pikachu Bueno, vámonos Una cosa más, ahora que ya soy un entrenador con todas las leces Quiero pedirnos un favor Vead con vosotros este es vuestro viaje La Pokéball La Pokéball Dice dónde está Soy retarder Y es que Y eso por eso Toma, con esto puedes registrar Mi madre Soy retardas Bien Tío, no tienes nada Estás entregando la mano vacía Para recabar datos precisos Toma Y ahora el sueño ha sido siempre la broma guía Pero mirar es mucho rollo Así que Adelante Id de su búsqueda Así que la Poké desee Imagina ahí Sin Pa rapam Para 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 pipeline Yo quiero un pan, sí señor, un pan, besito Para, para, pam Ay, pero que más clucky Es que te ha entregado el profesor, como lo has Tú solita que apañado eres Se nota que eres mi hija ¿Y qué? ¿Ya le has puesto nombre? Ah, se llama Ivy Hola Ivy, bien Es una auténtica brada Bien Ahora estás empezando a salir por ahí a vivir aventuras, ¿no? Bueno Ya sabía que este día iba a llegar Por eso tenía una cosita preparada para ti Me he entregado el mapa Bien Ahora venga, irás por ahí y pasarlo lo que hay junto Se ha pirado Es un tipo de planta No sé cuántas pokeballs tengo, la verdad Luego te sobran por todos los lados Luego tienes pokeballs por todos los sitios Podemos ir atrapando a un huevo de gente Porque así Por lo menos Luego puedo capturar No, luego puedo tener a Pulp, a Sol y tal Y a Splinter Que necesito tantos pokémon Para conseguirlo Y pues eso Un pey Un pey Un pey Ya está, pique y ha trabado Bien Guau, ya se han registrado en la boquete Así me gusta Parapapam, parapam Ah, todo atrapado Esto lo atrapa rápido Qué rico Y de sube de nivel Nivel 6 Y veo aprendido de ataque rápido Rata, ven aquí Una rata salvaje Que se va a cuenca Marapitupendo Ahora Ahora ya está Brata atrapado Desarrollo aprendido Bien Bien Parapapapapam Parapapapam Duda He encontrado algo No vayas parambo Marapitupendo Por aquí no hay nada para papá que ha visto deja de jugar y bien seguro pluma bella vale, me la desdopendo tengo algo para él vale, adiós, adiós vámonos, nosotros ¿para qué vamos a pedirle que venga alguien? ¿y por aquí siempre había de eso? no, era por eso yo no antes siempre había ahí algo una poke o alguna mierda esa normalmente vale, estupendo bien ala, atrapado mierda, está atrapado bueno, me la desdopendo ¿otro desarrollo? ¿en serio otro? bueno, aquí estamos un rato de jo ven aquí ven aquí hombre, menos de ellos para ti ala, la jeta your face, madafaka coge los, captura, no hay bueno, que te vendo hay que capturar todo lo que haya por ahí porque acá mientras no tengo nada iba a subirlo al nivel 7 bien otro pone el nivel 5 lo acabas de empezar, ¿no? sí, lo acabo de empezar recién he empezado esta acabo de, nada estamos en la primera en el primer pueblo simplemente estoy enredado por aquí a ver que hay para capturar pero hay ratillas hay tal ciudad verde vale x, a, j yo lo dejo venga mira, bueno, cuando puedas a ver, te lo mira ahora perfectamente ahora sí vale, a ver x, a, j 7, 0, 0, 1 7, 0, 0, 1 4, 4, 3, 8 4, 4, 3, 8 0, 1, 4 0, 1, 4 sí, dice que pone 6 dice que sí que se puede si sale en verde es que se puede piratear así que está en verdecito es piratear no puedes piratear no tienes ningún problema no tienes problema no puedes piratear perfectamente que hablando del pirateo ya han metido el el juego este de ¿cómo se llama? el de Zelda el de la música ya han metido para piratearle me lo he descargado ahí le tengo luego le tengo le tengo a meter bien ya sabes que es pirateable está subiendo el nivel así me gusta oh, ya he aprendido todo el modo maravilloso venga vamos a subir todo todo el nivel vaya vámonos sí, fantástico vamos a ver al profesor guac profesor ¿dónde está? ¿dónde está profesor? puto por ahí qué casa más pequeña va a ser un laboratorio hola señor hola mi madre ¿cómo le va tu vivir? te recomiendo que nos combate en juegos con los dos mandos e a may mi Pokémon se me ha metido en la cabeza oh Dios mío guac parece que a Miguel le encanta pasar un tiempo a tu lado es un entrenador con mucho talento ¿cómo? es para ti es para mí ha llegado por fin el pedido muchas gracias profesor mira lo que puede hacer Pikachu soy retarder ostras qué guay se te ha subido encima está ahí tan campante anda anda soy retarder ya es en el momento justo exacto acabo de recibir algo que había encargado para vosotros wow una valla a Franbo increíble qué buena pinta mmm alto no te das zampers que te voy a venir son para las herlas con Pokémon no se hacen todo petido sí, sí, sí me falta nada para arrancarle el diente jajajaja una cosita más ala, chao ala, hasta luego wow espera oye, madre ¿sabes que es un buen entrenamiento? es combatir vale a por todas madre mía qué combate más épico tengo 300 Pokémon él tendrá 2 como mucho Pikachu vamos a Eevee solo tiene 1 solo tiene 1 es que es Pikachu mmm a ver todo momento que rápido ya está más que chulo uy madre mía oye ya tienen pastorenos qué puto pero no hace nada es bien ala Pikachu se ha reventado ha muerto y ha ganado 31 pero ya ha subido vale maravilloso que ha ganado cómo es posible cómo es posible que haya ganado entonces no sé se me pasa por el de guay dándote lecciones debería haber entrenado 10 Pokémon pero solo tenías 1 tío ¿qué te ha parecido súper interesante el primer combate la verdad? un poco más y me da un chungo de lo difícil que es no, acabé de salir adiós vamos a irnos yendo ya para adelante hola mi madre ¿qué pasa? bien pero que monado que monado tu IVI toma esto como me ha dado un conjunto ¿cómo estás retransmitiendo? con el OBS estoy retransmitiendo y una capturadora ha puesto un conjunto deportivo en la maneta maravilloso ¿por qué no pruebas con este conjuntito? bien oh se me ha puesto en el brazo ¿quieres jugar? ¿qué quieres hacer? quieres jugar tú ¿verdad? oh 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 a tope con a que capturadora la tenía de la play de antaño y no sabía que me iba a funcionar pero al final me ha funcionado la de Avermedia Avermedia NGP Line yo creo que se llama cuesta bastante barata ¿sabes? una capturadora tiene ya unos cuantos años pero costará como muchos 60 por ahí como mucho seguramente segunda vano vamos a ir haciendo todavía más bien la que tengo yo también la tienes bien para la play había que hacer unos rollos que por eso decía digo no sé si me iba a funcionar por la Switch pero sí así que digo pues genial ya está atrapado bien este Pokémon tiene 18 puntos de experiencia y bien ha subido a nivel 8 bien pues sí que van a subir de nivel a Virgen a ver creo que no sé si eran 50 los que tenía que atrapar a ver voy a dejarlos un poco pero no sé por qué se ve tan peselado el internet bien cuando pongan aquí la fibra óptica a ver si a ver si nos ponen fibra óptica ya en teoría nos la teníamos que poner este año la fibra óptica con que tenemos aquí una porquería de conexión que vamos no verás directamente por la por la conexión bien ahora puta gracias en esta tienda tenemos ah ok la fibra bien he tenido una pasión tengo ahora mismo a DSL y no me llega ni ni me llega muy poquito no me llega ni un mega de su vida uy maravito pendo va a luchar contra mí que puto el joven cecipio te desafía ha sacado una rata como él venga ivy revientale tú puedes mirale un ataque rápido eso rico rico nada muy bien y ya la has matado a Paco Paco la has matado pini ya ha subido al nivel 7 vale ratata nivel 6 oh que fuerte más vencida más vencida como es posible dice no sé a ver si empezamos a conseguir Pokémon decente que hace el trabajo en su normal este anda y contenta se te ve mi madre bien vaya que has grabado en combate con un entrenador es genial pues ya que estamos aprovechamos para darte consejo si 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 tranquilo solo has muerto tú a mi no me hace falta ir al combate que quiere usted señora ya simplemente tirar recto si si y ya está para 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 ahora hago un poco más nuevo por aquí no no para nada guau vamos a enfrentarnos otra vez a piki y qué puto simplemente por por tener porque un capturado pero ya está ya está pilla y atrapado bien suben de nivel pero vamos de una forma vale tenemos ni a la caja bueno para adelante para 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 pikachu o pikachu tenemos que traer a pikachu con nosotros está va puto excelente hoy será puto a ver si te sale excelente por lo menos por lo menos te dejarían te podrían dejar atrapado que para eso te está saliendo excelente en cambio no se sale normal y la atrapa dice no tiene sentido bien los datos de pikachu se han registrado bolsa caja de pokemon vale mover nada mover candelmonte transferir añadir el equipo por exactamente este voy a poder ir colocando un poco un poco las cosas ya bien qué chiquitito era genial estos son una porquería así que de total deberíamos cogerlo pero rápido así exacto exacto estos se tienen que capturar rapidísimo pues está bien y voy a subir a nivel 9 madre mía nivel 9 ya a la otra para la caja y tú también por cierto cuántas pokeball tiene yo no sé si cuántas tendré ya pero vamos si haces una racha de once te sale el bulbasur a bien eso no sabía la última vez sí que me salió bulbasur así porque sí yo no sé que tienes que tener al once atrapado más o menos si tienes al once atrapado te sale el bulbasur hola tienes un pikachu tú sí dice pues voy a luchar tú vale a nivel 5 es así que eso llamo ha bañado no, se iré atrapando un poco todo lo que haya por ahí Pikachu subido a nivel 5 bien no me lo creo, si soy la mejor del mundo el otro Pikachu ups vamos a ir atrapando vamos a ir atrapando dos de Tom prácticamente va a ir cogiendo Pokémon estos son fáciles bien oh genial atrapado hoy será puto malito picho bueno vale ya está Kakun atrapado bien, gracias ahora me estás alojando voy a salir de ahí por ahí vale, los datos de Kakuna se han registrado maravilloso otro Pikachu ¿con qué me cogí ahora? madre mía tío cuántos Pokémon wow, me han apartado que mala gente ana, atrapado finiquitado al final se me van a hacer demasiado fuerte y luego no voy a poder hacer nada luego no me van a respetar esta gente vale vale bolsa caja de Pokémon a ver a ver este le voy a añadir al equipo le cambio por esta vale que exageración, ¿no? que grande vamos allá Caterpie me sale hasta en amarillo y todo el Caterpie cuidado cuidado Caterpie ha sido atrapado maravilloso venga vale mira por si que por si que va subiendo esto de de level los datos Caterpie ha registrado vale vamos a ir viendo hacia allá ¿qué es esto tío? ¿qué es esto qué? están haciendo la energía ahí por lo menos voy voy si voy que se lo consiga que bueno ah si tienes agol pues sube vale muy bien y atrapar a Caterpie bien todos han subido el nivel vale vale que te ha reunido ya está uff me ha aprendido doble patada y tú bien aprende un movimiento espejo Pikachu abre de ataque rápido vale algo es súper grande un poco más en la diferencia pero cuando que te lo da más adelante pero con tanto es mejor que bien increíble te da un huevo de experiencia doble patada aprendido ha enviado la caja oh un puto eh tienes pokémon ¿verdad? pues venga un par de vamos allá me desafía me está dando ganas de empezar otra vez el juego bien yo tengo a mi madre mi madre está jugando y me voy a crear a mi madre hasta que repita wow creo que ha muerto oh no como he podido perder pues no lo sé dice como he podido perder está increíble que vaya a Frankfurt bien pam 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 que hay otro de esta caterpie será puto ven aquí bien bien quédate el pie atrapado bien he capturado cuatro sigo así excelente luego no tiene sentido que te den todas esas cosas excelente o bien o tal porque hay veces que no los captura caterpie está atrapado madre maravilloso una tía perdona sabes si sabes que quieres que te reviente me está desafiando venga ivy adelante tú puedes luchar bueno hasta que rápido ya está total no estás cheta tú ni nada ivy bien además con todo el nivel que tienes vamos os revienta hace un golpe nos revienta de un golpe a ver aquí es tú es que pasa hombre cazabichas te desafía de toa venga ivy hay otro otro ataque rápido eso rico rico ataque rápido hola hola me lo ha resistido qué puto me lo ha resistido el ataque rápido me lo ha tomado placa g y lo ha tomado por sacado pum ya está ahora había subido un poco de nivel tal será posible como lo has dicho no sé cuál es posible guau es súper grande tiene toda la razón cuando son tan grandes vamos vale maravilloso queda tres pies atrapado hola 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 he subido todo de nivel de golpe nivel de A nivel de A nivel de A nivel de A 7 6 y nivel de A venga tenemos 6 tenemos de 6 vale desafía me puedo reventar por favor revíntale vamos a ir al otro está que rápido ya está que fijo vamos casi ahora ya está muerto re muerto voy a increíble como ha ganado como es posible que otra pie está atrapado vale bien 7 madre mía tío esto de no sé cuánto es un poco un poco bien bien son pocos todos estos mazos eso de estar ahí al menos 11 lo que tienes atrapado ¿sabes? no es que tenga mucha gracia a él por lanzarlo ya está que te lo he atrapado bien hay un peido hay un peido La racha en serio, ¿se te pasa? ¿se te pasa? Me cago en la leche, tío En serio En serio Ese es una de las ofias Vale, vale, vale Si capturas a otro Perdes la racha Vaya Menos mal que no lo he capturado Que si no Wow, más alado ¿Cómo es posible esto? Pues no sé Venga, a ver si vemos Va a ir uno Y si se le escapa un Pokémon también Pero si se le escapa tú, ¿no? Excelente Madre mía, que bueno Soy lanzado Porque vale Increíble Caterpillar se ha atrapado Bien Además que luego nos falta poco Para ir a A gimnasio Por si no Un racha de 9 Uno pequeño Pequeño Yo le veo igual Pero bueno Dos más Venga Venga Dos más y termino ya Por fin Y eso de a nivel 12 Malo Dios ¿Quién me lo ha dicho? Papá, papá, papá Bien ¿Cómo va a estar subiendo? Uno Venga Uno más Uno más Y ya lo habríamos hecho ¿Dónde estás? Sé que estás por ahí Sé que estás por ahí No, has encontrado una poción ¿Dónde estás? No, has encontrado una poción Por ahí no hay nada Ahí está Tú serás el último Venga Venga, puto Ahora, maravilloso Ya está Caterpie atrapado Bien Y ahora, Robby ¿Qué te sale? ¿Te sale así porque sí? ¿O? ¿O cómo te sale? ¿O te lo pides más adelante a alguien? Para, papá A ver si me parece Robby 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 Sale Es que es más pequeñito Es pequeño Qué mono Venga, toma Te voy a dar a ti una bagaya Pero solo porque no es tú Bien Bien Hijo de puta Ahí lo tienes Bien Esto vale Hijo de puta Se me acaba el puto Ahora buscaba que me salga otra vez Hijo de fruta ¿Te imaginas? Ahora tienes que hacer otra vez la racha Y yo digo no puedo ser Te suicida Si tuvieras que hacer otra vez La racha Que me da algo Me muero Me muero por ahí Tío, me cago en la leche Tío, me cago en la leche ¿Por qué se me pierde? ¿Más Pokémon? Se me ha pirado Te hace la animación Se pira Se escapa Que se haga otra vez El puto Perdiste la racha No jodas Como no se haga Vamos En serio Tendrías que ir otra vez A capturar Vamos Tendrías que capturar Todos los K3P otra vez Se te ha escapado Que puto Es por saco Que le de por saco Ya no la vemos Ya la vemos Porque si no Te he enterrado Bastante es atrapado ya Soy retarder Hola Te quería ver Otra vez racha de 11 Madre mía ¿A qué se le ocurrió Eso de las rachas? Yo no lo sé Pero vamos Soy retarder Está entregado Si ocupaciones Bien Y dice Venga Intenta lanzar Rápido El Pokémon Tu si Parapam Arapam Parapam Se los ocurrió Los de Pokémon GO Pues vaya Vaya Que gente más maja Dice venga vamos a Vamos a poner rachas Pokémon Dicen porque para un Pokémon No pongamos 30 o 40 Oye que hacen mirando en la esquina Madre amor hermoso me acabo de enterar Que de gusto más grande Pues si, super grande Nada bueno a combatir Que por lo menos hagamos algo Pam 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 El tipo roca Oh bienvenido Vamos contra los de tipo roca Hablas con la señora Ah vale Ok Ahora cuando vaya para allá lo hablo Ups Que retardad Que señora con esta No esta no La señora me imagino Será la de nada Ah vale Bien Bien Hola puta Eh tu me podes hacer un favor muy grande Si Vale Arriba ya lo encontré Ya lo encontré Dice Ana No tiene la mirada de perdida en el infinito En el infinito y más allá Se va a tirar un pedo Y te va a Te va a pelar Y encima Corre Aléjate de él Se va a cagar Corre Gracias Guau Una pera grande Hasta otra Adiós Una rica perla Un tostonazo Pokémon de tipo roca Bien Con esta primera filmación Tío Planta guagua Tío Tío Planta Toma Perfecto Ese Pokémon Te sirve Se que luego Puedes ir Con lo que tú quieras Bajar las 10 De la vende Por 4.000 No está mal 4.000 Está bien Está bien Vamos Este está Esto está hecho Doble pata Venga ¿Por qué no? No hace La pena Es una puta mierda Que bueno Hace porque tengo Le doble nivel Pero vamos La doble pata Sofía Sofía Alá Bien Guau Como he perdido No puede ser ¿Vale? Como lo hice Ando ahí Parapam Parapam Vale Vamos Posible Por ello Venga otra Doble patada Colleja Colleja Y colleja Así me gusta Bueno Estabes La han matado Estabes Mataste Vaya Como lo has hecho Increíble ¿Qué has logrado Llegar hasta aquí? ¿Sue rock? Bien ¿De quién es ahí? Demuéstrame lo que pares Más que ha hecho Este siempre tenía tipo rock Te apre Te apre Te apre Ya tiene un poquito Más de nivel Supo que no Es súper eficaz La caja No Por lo suyo no Toma ahí Y toma Ahora Pórete Maravilloso Calcuna su día Nivel 8 ¿Para qué? Vamos a ir Con el mismo Total No pasa nada Madre mía Yo el 12 Es súper eficaz Hay pobrecito No adentro La cabeza La he derrotado Es súper eficaz Guau Bien Subí De nivel Y todo Pikachu Ha subido A nivel 9 A ver Pikachu Pikachu Ha aprendido Otra patada Bien Maravilloso Gracias Maravilloso Maravilloso Me da ya roca Si Vale Maravilloso Puedo hacer Nivel 20 Vale Maravilloso Mira Libia Ahí Moviendo el mando Oye tú Tú eres mi madre ¿Verdad? No La verdad Es que yo no soy tu madre No sé Que lo habrás pensado Pero Yo tu madre No soy Me ha ido a ver Lo sabía ¿Has visto? Sabía que eras mi madre Me llamo Soy el nodo Del profesor Guau Quería comprobar A ver que fuerte Eres y tal Guau Maravilloso Superbar Murud 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 El disputo Atento drogado De gente Amparapapapam Arapapam Parapapapam Mmm Vale Me está mirando la planta Hola, bienvenido Si, creo que hay Pokémon de cáncer Pi, 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 pi Hola Tengo a tus Pokémon recobrado toda la energía Maravilloso Lo que no sé ahora Si o bien dejarlo por aquí O voy a ver si consigo otra vez Una mierda esa Bien A ver si he conseguido algún Esa es de un Pikachu Excelente Que atrapie atrapado Bien Venga, mordisco Puedo hacer la racha Con otros siguientes Ah, sí Da lo mismo entonces Quien sea A ver, es que Pikachu va a salir un poco Pikachu no está mal Si tengo con Pikachu Nada, lo voy a hacer contar con la mierda Luego se lo paso todo por el solo Y ya está Para fecer Ya que estos son los que más salen Que atrapé si fue la caja Bien Bien Vale Vale Caterpie atrapado Llevamos tres Venga Solo nos falta la mitad Pikachu Genial Bien Ya está Caterpie atrapado Bien Vale Ahí está Y lo he ido por aquí Seguro que tú me cortas el paso Seguro No te habré pisado o algo de eso Fijo que te he pisado Vale Caterpie atrapado Bien Han subido a nivel 9 Has enviado para allá Justo para mí me ha aparecido un Caterpie Y luego al lado otro Caterpie Buah, excelente Vale Adiós Que está el Caterpie atrapado Uy, el internet Que explota Que explota esto ¿Por cuál? No, no, no lo sé Ah, Atacarena Mismo, yo que sé Atacarena He aprendido Tampoco puede subir Mucho, mucho De nivel Que si no Si no va a ir demasiado Pikachu, Pikachu No Uy, puto Quita Pikachu, hombre Voy a intentar Tampoco a un promedio Vamos Oye Deja de trollar Deja de trollar Deja de trollarme Por favor Oye Maravito Pendo ¿Qué pasa señor? Fosh Me has pegado algo Tipado Fosh What the fuck Mira Mira Fosh Has llegado a tiempo Para traducirme Todo eso Creo que pone algo de droga No sé qué Y no sé qué Pero no No entender muy bien ¿Qué es eso que sale? Eh, ni idea No tengo ni idea De qué he hecho Dame espadita Que lo va a añadir Espadita Se puede poner eso Ah, añadir amigos No Susurra Betar a un usuario Yo es que de esto Tampoco es que sepa mucho Tampoco es que sepa mucho De qué es Cómo funciona Moderador Aquí también hay moderadores Y todo Mira, tampoco es que lo sepa ¿Por qué me ganías, tío? ¿Por qué? No sé ni cómo se pone eso Pero bueno Yo descubriremos A ver cómo van Las cosas Yo estoy acostumbrado a YouTube Aquí es que no veo Lo de poner moderador Para el señor No sé No sé Yo no te he baneado Yo no te he baneado Vale Pikachu Subía nivel 10 Bien Gracias a mí Venga Me faltan ya poco Que tostorazos, tío Que No ralentas Tú ven aquí Caterpie Toma Te voy a tirar una colleja Pero vamos Te voy a hacer spa Te voy a lanzar la zapatilla La zapatilla Vale Vale Vale, vale Subió nivel 13 Vale Eso me falta uno ¿Sabes que estabas haciendo desepado? Si no hemos pensado todo ¿Qué más anillo? Bien Un K3P justo ¿Qué es un guiri? No Uy Como te huyas Ahora vamos Te reviento No sabes dónde meterte Caterpie ¿Cómo te escapes? Es que te meto una paliza Vamos Te voy a poner fino Ya está Foss Con que no se oye el juego Estate atento a la animación Solo quería poner La cara del sol En inglés Nada más Maripitupendo Y Foss Ya está ahí Con que no se oye No se oye Afuera tengo Relagado un sordotone Se ataca con el círculo Es que se va a escapar Bien Ven aquí puto Ven aquí Es que no se oye No se oye Pero como no se va bien Apuntar Foss Genial Bien Otro No se oye Pero bueno Como te escapes Otra vez Te reviento Me cago Te quieres atrapar ya Se oye unos pájaros Malapitupendo Oye Este es pájaro bonito Se oye unos pájaros De mi casa Por supuesto Eso está claro Pero El audio del juego Que no se oye El juego Coño Pero bueno Que me estáis diciendo Puto Que no se oye El puto juego Madre mía Si es que Está el mismo Casi el mismo Volumen que yo Prácticamente El mismo volumen Eso le falta Un poco No se escucha Joder No se escucha Si hay un dispositivo En el OBS Me pone que se escucha Y en el OBS Propiedad de oro Avanzada Me sale La Pues eso Bien Ahora estupendo Pero no lo sé Vamos En teoría En el OBS Me sale Como que debería Yo lo sé Pero bueno Le pasa Como el otro día Con el Celta Con el Celta Twitch No Que quiero verme a mí No Lo sé Bueno Tupendo Me sale Anuncios De Un Amazon Prime. Malditos anuncios. Pero no, no se escucha. Maldito pendo, me sale anuncios de Amazon Prime. Malditos anuncios. Se quito eso. Pero no, no se escucha. Maldito pendo, me sale anuncios de Amazon Prime. No, no se me escucha igualmente. No se por qué, no se que pasa. Pero no. Parece como que no se escucha el audio. El juego. No, no se escucha más. Yo ya lo weслện. Cómo me voy a hacer más. Propiedad del audio avanzada, propiedad de... Ni idea, porque no sé, pero... Pero vamos, debería escucharse, pero vale. Nada, si lo voy a dejar yo creo más o menos por aquí. Digamos una hora y veinte. Vamos a derrotar el primer gimnasio, eso está bien. Ya iría por el siguiente en el... Acabé de dejar un color. Bien. Que eso. Vale, maravilloso, estamos por aquí. Para el siguiente episodio a ver si voy aquí. Y paso a la siguiente... A la siguiente zona. Vale. Pues yo creo que sí, más o menos. Vamos a ir terminando yo creo. Me voy a guardar. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Guardar. Seguro que quiere guardar. Guardar partida. Bueno. Se ha guardado la partida. Marapitupendo. Marapitupendo. Es bien. Vale. Ya sí que sí. Pues nos vamos a ir viendo. Un saludito a todos, muchas gracias por estar por ahí. Gracias a... Al señor Groggy. Al Floki. La guarda de Botan. Como dice Foss. Ay, que no puedo ahora cerrarlo. Al Martin Glove. Y no sé si ha estado alguien más por ahí. Yo creo que no. Suficiente. Pues nada. Así que... Que te salen las cosas. Tengo pocas cosas, sí. Tengo pocos juegos. Tengo de todo. Tengo de todo, de todo. Es bien. A tope. Pues bueno. Ya iré jugando. Tengo que jugar el Odyssey. Tengo que jugar por ahí algún juego más. Pero mientras... A Pokémon. A dar caña a Pokémon. Así que... Chao, chao. De teletransmisión. Que justo ahora mismo el internet se está un poco petando. Bien.